¿Qué ocurrió? Ellos me quieren hacer casar. Este lunes llega a las pantallas de TVN. Esposa joven, la historia de una niña que debe renunciar a su infancia, su destino es manejado por otros y el escape, un camino lejano y peligroso. Una producción éxito de Turquía que ya conquista el mercado latinoamericano. La teleserie Esposa joven es precisamente la historia, es una historia dramática, es una historia profunda, pero también es una historia muy conmovedora. La tradición por encima de todo. No quiero casarme con ese hombre, amo a Fermán. Ustedes dos, mancillaron completamente mi honor. Baja el arma ahora. Haremos un intercambio de novias. Cera, será nuestra hija política. El que se casará con Cera es Ali. Víctima de la tradición y de distintos contextos culturales, ella va a estar obligada a vivir una vida que no eligió y por lo mismo va a ser víctima de mucha violencia machista en contra de ella. Una niña de 13 años es obligada a casarse y usted me dice que no puede hacer nada. Vamos a acompañar el visionado de cada uno de los capítulos con cápsulas que traen la realidad de la violencia contra la mujer en Chile, para también decir que es un tema urgente y es un tema importante de poner sobre la mesa y discutir. La trama de la producción expone cómo la cultura de algunos países transforma la vida de los adolescentes. También el drama del abuso de poder de los hombres y la violencia contra la mujer. Si bien a priori la realidad del matrimonio temprano, del matrimonio a corta edad y un matrimonio arreglado puede parecer lejano para la realidad en Chile, de alguna forma la teleserie puede llegar a ser un espejo de distintas realidades de violencia, específicamente violencia contra la mujer en Chile. Esposa Joven es una historia que pondrá en el epicentro del debate el valor de ciertas tradiciones y el lugar que la mujer ocupa en la sociedad. Su estreno este lunes, después de 24 horas centrales. ¡Madre! ¿Acaso no soy tu hija? Esposa Joven. Gran estreno. Este lunes, 22.30 horas.